Que no te presto más atención, es el momento, o fuera o dentro, no hay otra forma, seguir o adiós. Jamás pensamos que haremos daño, no somos libres, es un error. Más quien le pone puertas al campo, y quien le dice que no ha dado, si tú te agredes por mi vida, ¿qué te sigo?